Música Programa hoy tiene los días contados, podrían salir del aire. Han dado una noticia, que podría cambiar el rumbo de la emisión, y hasta tendrían los días contados. Al parecer el matutino que transmite Univision para el público hispano de Estados Unidos no alcanzó los resultados esperados, por lo cual el programa de Televisa quedaría fuera de ese horario. Hace semanas se dio a conocer que Univision y la televisora de San Ángel se unificarían para potencializar sus números, quedando a un lado el nombre de Televisa y siendo la cadena de habla hispana la que tomará el control. Se ha pensado en sacar al programa hoy, pues en Estados Unidos no tiene el potencial necesario para seguir siendo transmitido. Y al parecer quedaría reemplazado con otro programa, parecido a Despierta América, pero en dicho proyecto podrían estar Alantacher y Carla Martínez, quienes gracias a su carisma e ideas sepultarían al matutino de Televisa. Aún no está confirmado, pero esta idea sucedió después de que han pensado en que Univision tome el control de la programación, dejando atrás el nombre de Televisa. Lo que es un hecho es que hoy fracasó en los Estados Unidos. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.